Hola amantes de Multijugor, somos Emelis Julio y hoy vamos a resolver un problema que nos atormentó durante mucho, mucho tiempo y es el hecho de poder jugar con dos audiculares en la misma PC claro, o sea que los dos escuchen lo mismo, pero por un audicular diferente como sabrán, nosotros en Twitch solemos jugar juegos de A1, juegos de A2, pero siempre los dos con audiculares y es que muchas veces cuando jugas un juego de A1 con audiculares, es tu compañero que está al lado sentado se pierde gran parte de la inmersión, puede ver la batalla, puede ver todo, pero realmente se pierde el audio lo lírico de Dark Souls, si te lo perdés no tiene chiste, los pasos, los pasos, todo, todo el audio es una parte muy importante dentro del videojuego o también te puede pasar el caso de que, no sé, es muy tarde en la noche y querés directamente escuchar vos y la otra persona tranquilos sin molestar a nadie, y este es el caso que lo podés solucionar aunque esta solución no sé si aplicaría para todos los casos, ya que hagamos juegos como Wood and Foo podés jugar directamente con el tele a máximo volumen y ya está, pero hay juegos en los cuales, sí o sí, siempre viene de 10 de estar jugando con audiculares puestos y el programa que vamos a usar para solucionar este problema es VoiceMeeter lo hemos nombrado en varios streams y es que está buenísimo, tiene varias funciones lo primero que tienen que hacer es ir a la página y bajárselo se van directamente a Google, ponen VoiceMeeter, así como están viendo acá en pantalla y dentro de su página les va a aparecer esto es básicamente una página que tiene varios programas de audio ustedes se van a AudioApps, y en AudioApps tiene varias funciones está el VoiceMeeter, el VoiceMeeter Banana, el VoiceMeeter Potato, o sea, tiene varios programas y nosotros actualmente utilizamos dos de los VoiceMeeter uno es el Banana, que los utilizamos más que nada para cuando queremos grabar y que el audio de Kitty y Teto se grabe por una pista y que el juego se escuche por otra y que el micro salga por otra realmente eso te deja gestionar todo el audio pero esto no es tan necesario a la hora de jugar así que vamos a ir al VoiceMeeter normal que es el que necesitamos para estar tranquilos y el más fácil de explicar nosotros no somos ninguno de expertos en este tema de audio pero nos lo ingeniamos para poder arreglar todos nuestros problemas entonces, en resumen, se bajan el VoiceMeeter normal que sería este de acá y ahí ustedes se van hasta bajito del todo acá donde dice VoiceMeeter Audio Mixer le dan Descargar y ya está, lo instalan bueno, una vez lo instalan, lo abren es bastante fácil de instalar, no hay tanta complejidad una vez abierto, nos va a aparecer esto en pantalla acá en pantalla lo primero que te va a aparecer es el Input, sería la entrada de audio que vos tengas en la parte de la izquierda, que es tu micro, lo que buses para hablar después en el 2 tenés como una mezcladora realmente este de acá no lo vamos a usar para nada y el que realmente importa es este Virtual Input es el de acá este es muy importante porque con este es el que vamos a controlar el volumen eso es algo malo que tienen estos programas es que una vez lo activás vas a tener que controlar el volumen únicamente desde la mezcladora sería que si vos le querés subir desde el Windows ya no te va a funcionar o sea que realmente no es tan complicado sea no, realmente lo dejas a uno acá nosotros normalmente lo utilizamos a menos 8 decibelios y ya está, lo dejás ahí y siempre lo escuchamos con eso, lo regulamos directamente con el mismo juego y lo más importante del programa es Hardware Out, que es donde vas a ver todos los dispositivos de audio donde nosotros vamos a tener que seleccionar por donde queremos que salga el sonido ahí estarían los dos audiovisulares en este caso la opción que nosotros siempre usamos es directamente uno escucha por el tele o sea, está el tele con el audiovisual enchufado y el otro está enchufado a la compu así que si sea el caso que vos también estás usando un tele lo que tenés que hacer es poner acá la ranura de tu tele que sería acá, como en este caso nosotros tenemos un Philips FTB le ponés acá, nomás lo marcás que está con el driver AMD lo seleccionas como que es la salida de audio principal y lo único que debería hacer es conectarle un audiovisual al tele después para el segundo audio tenés que ir a A2 y seleccionar el que tenés conectado a tu PC y como podrás ver aparecen dos tipos de audio acá está el Real Tech HD Audio que sería el que está conectado al PC pero le llama WDM y después está también acá MME Real Tech HD Audio o sea, es el mismo pero con un codificador como diferente en fin, no le des mucho rollo el que tiene mejor calidad siempre es el que tiene WDM si la única opción que te aparece es MME también lo puedes poner y ya está pero siempre que te aparezca WDM marca ese sabemos que este caso es bastante particular el caso de tener un tele y tener un gabinete ya que lo común es usar un monitor y ellos en la gran mayoría no tienen salidas de audio así que este caso directamente funciona con un solo gabinete recuerden que los gabinetes normalmente traen una entrada para conectarle el audicular y después tenés el que tenés en la placa base una vez tenés conectados los dos audiculares en el programa te van a salir los dos audiculares acá en nuestro caso aparece WDM altavoces el otro con lo que ya estaba bien que era Real Tech HD Audio segundo output y algo que se nos estaba pasando por alto es que en sonido una vez instalas el programa acá te aparece Voice Meter y acá le das como predeterminado a este al Voice Meter Input y al Voice Meter Aus lo estableces como dispositivo de comunicación y te quedaría así exactamente así lo tenés que dejar bueno y ahora dejen todo como tenemos nosotros y pasamos a las pruebas bueno tenemos la mujer cámara del mundo ese fue el audicular y ahora va el siguiente bueno y como pueden ver no es la mejor cámara del mundo no sé que tenemos los dos tenemos el mismo celular pero uno de los celulares tiene peor cámara que el otro si es como que por dentro los dos celulares son diferentes es rarísimo bueno ahí pueden ver que se escucha en los audiculares exactamente lo mismo tremendo así que esta función te va a permitir poder jugar con tu hermano a tu amigo o lo que sea que tengas al lado y los dos disfrutar del audio en su máximo esplendor lo ideal es de que los dos traten de tener el mismo audicular porque te pueden llegar a encontrar con problemas comunes como tengo con Emma yo de que estoy con el casco y Emma no escucha los efectos de sonido no escucha la música bajita pero si yo le subo la música para que Emma la escuche yo realmente no escucho ya a Emma así que lo ideal es que los dos tengan el mismo audicular sería leal pero no es una limitante es decir totalmente con los dos un audicular como sea como lo manejamos yo y Emma también funciona y podés escuchar el juego tranquilamente bueno uno de los partos que también tiene esta aplicación es que podés dejarlo como que se prenda cada vez que prendes la computadora así que no es ninguna molestia así que lo más importante es activar esas tres opciones que lo hacen desde el menú acá en el menú tienen que dejar activadas las tres opciones de System Track, Run and the Window, este y estas tres estas tres que están activadas acá las activan en su mismo voice meter y ya está para regular el audio ¿cuál tiene esto en 5? ah esto es lo básico para regular el audio solamente lo único que tienen que modificarle es en esta perilla este de acá, ya le dije, lo normal es dejarlo nosotros en particular lo dejamos en menos 8,5 pero si lo escuchas más bajito si usan los dos el audicular del celu directamente le suben un poquito más pero lo mejor es que lo dejen en un punto neutro entre los dos audiculares y después le regulen con el mismo juego van y le bajan la pisada, los efectos, la música bueno y con todo eso ya estaría resuelto el problema fue algo que tuvimos nosotros bastante tiempo más que nada a la hora de jugar juegos en Twitch así que ya saben, síganos en Twitch lunes, martes, miércoles y domingo a las 19 de la Argentina hay otra forma también de solucionar este problema pero te dejas como sin micrófono así que esta, esta es la mejor que pueden encontrar en todo el mundo esta es la mejor opción para que te ande los dos audiculares mientras están jugando esta sección se va a llamar utilidades básicamente vamos a recopilar cositas que te ayuden a mejorar la experiencia en el multijugor y la vamos a unir acá como hicimos hace poco el video este de usando el celu como joystick también hicimos uno en donde te mostramos como usar el joystick y más un teclado sería una onda así cosas que te ayuden a mejorar la experiencia en multijugor como dijo Emma utilidades y ahora que ya sabes esto acá te dejamos toda la lista multijugor que tenemos para que vayas y elijas que jugar con tu compañero chau chau chau